Hola, buenos días. Estamos visitando un chalet aquí en la urbanización Calascovas. Es un chalet de más o menos 200 metros cuadrados, construido sobre una parcela de 900 metros. Es una propiedad construida más o menos a finales de los años 80, mediados de los 90, la cual ha sido reformada en diferentes ocasiones y actualmente se encuentra en perfecto estado de conservación. La propiedad consta de cuatro dormitorios y dos cuartos de baño, distribuidos a través de este recibidor que estamos viendo ahora. Por un lado tenemos los dormitorios y cuartos de baño, distribuidos por este pasillo, y por el otro lo que es el salón y cocina, enfocados de cara a la piscina y terrazas de la propiedad. La casa ha sido recientemente pintada, se le ha hecho un repaso y todo funciona en perfecto estado y está apta para entrar al momento. Esto es la cocina, es una cocina con muy buen espacio para trabajar, buenos armarios, y tiene esta despensa lavadero. Y es un espacio siempre útil, y además al pie de cocina le da mucha capacidad que le pueda faltar a la cocina. El salón dispone de esta estufa de leña que vemos aquí. Y está encarada a la terraza de la piscina y a lo que sería la zona trasera de la casa que luego veremos. Un ambiente tranquilo, zona residencial, con poco tránsito, y muy bien situado cerca de Mahón, San Clemente y Alayor. Se puede decir que tanto Mahón y Alayor están a unos 10 minutos en coche y San Clemente a unos 5 minutos o incluso menos. Seguimos visitando la propiedad y ahora vamos a entrar en los dormitorios y cuartos de baño. Para empezar veremos el aseo, dispone de ducha y lavamanos. A continuación una habitación doble. Y como podréis observar, la casa tiene mucha luz natural y es agradable. Por otro lado, todas las habitaciones tienen toma de televisión, la electricidad que está adaptada y está reformada. Esto sería el cuarto de baño principal. Esto es lo poco que no se ha reformado en la casa. A continuación otra habitación doble. Esta no está montada, pero bueno, es una habitación amplia y también luminosa. Como veis, todas disponen de su armario empotrado. Esta habitación antiguamente era el garaje. Luego veremos que el garaje se ha convertido en un trastero que ha sido ganado por esta habitación que vemos. Luego lo visitamos. Y por último, la habitación que sería la principal o habitación de matrimonio. Y también amplia con su armario empotrado. Y luminosa. Vamos a continuar visitando las zonas exteriores. Saldremos directamente a la terraza de la piscina. Esta terraza, como podréis ver, es muy amplia, ideal para disponer de tumbonas, hacer vida y uso cotidiano de lo que sería la piscina y demás. Aquí, aquí la barbacoa. Es una barbacoa que funciona perfectamente. Y la piscina, que está dividida en lo que sería la piscina principal. Y una zona para niños que cubre hasta las rodillas aproximadamente. A fondo, la caseta de la maquinaria de la piscina, o sea, de la bomba y depuradora. Y desde aquí ya podemos ver lo que es la fachada de la casa. Aquí el vecindario es muy tranquilo. Es zona residencial. Entonces lo que encontramos son todas villas unifamiliares aisladas. Y cada una está totalmente aislada. Disponen de su verja, de su cercado. Y desde la propia casa, pues, hay muchísima intimidad. No te molesta a nadie. Esto es una zona habilitada como ducha de verano. Y vamos a continuar visitando la parte trasera de la casa. La terraza del salón tendrá unos 5 metros cuadrados aproximadamente. Y continuamos. Ahora pasamos a la fachada donde dan los dormitorios y parte del salón. Esta sería la ventana trasera del salón. Aquí tienes sobre todo el sol de la tarde. El primer dormitorio. El segundo. Y aquí, por último, el dormitorio principal de la casa. A continuación tenemos la zona de entrada para vehículos. Queda al antiguo garaje, actualmente convertido en trastero. Que, como os he dicho antes, este ha sido ganado por lo que es la cuarta habitación. Aquí en el trastero es donde encontramos el cuadro de térmicos y interruptores generales de la casa. Y bueno, este es un espacio ideal como trastero, como taller y siempre útil en una casa, en cualquier tipo de propiedad. Y ya tenemos el cuadro eléctrico, adaptado y reformado. Y por último, iremos a la azotea de la casa. La parte de la casa, una parte de la propiedad que es terraza, que sería ideal en un momento dado para poner maquinaria de aire acondicionado, antenas parabólicas y demás. Además, desde aquí arriba disponemos de vistas panorámicas de la zona, y es un espacio que siempre va a bien tener de cara a poder subir al tejado y demás. Desde aquí vemos un poco los alrededores y como podéis ver, es zona muy tranquila, residencial, rodeado de campos por todos lados. Para terminar, volvemos a la piscina y ya nos despedimos. En resumen, puedo comentar que la casa tiene aproximadamente 200 metros cuadrados, un solar de 900 metros, con un aseo, cuarto de baño y cuatro dormitorios. Un garaje convertido en trastero y piscina con zonas de terrazas. Espero haya sido de vuestro agrado y si necesitáis más información, os podéis hacer a través de nuestro correo electrónico o llamando a nuestro teléfono 971-3530. Y hasta la próxima.